Lelolay Pasando por un campito, pasando por un campito Distante de la ciudad, alcancé a ver por allá un grupo de animalitos Todos con su instrumentito, como que iban a ensayar Y yo me acerqué a escuchar, como vibraban las notas Que en un acordeón de boca, tocaba un pavo real Lelolay, lelolay Aunque usted lo dudaría, aunque usted lo dudaría Aunque nadie me lo crea, estaba una icotea tocando una batería También ensayando había, un burro sin descansar Al que le vi acompañar, era un perro en su guitarra Y lo que el burro cantaba, era un ritmo popular Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Como buen dominicano Como buen dominicano Puede creérmelo a mí Que este mismo día yo vi Un toro tocando un piano Al estilo de solano Que este día lo figure Y puede creer usted Aunque le parezca extraño Que vi una vaca en un traje baño Bailando un carabine Bailando un carabine Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Allí seguían ensayando Allí seguían ensayando Salió el ratón con su guira Y eso parece mentira Como le estaba tocando Luego seguí caminando Más adelante me he parado Cuando viene disparado Lo que me causó temor Lo que me causó temor Un mosquito en un motor Con un revolver amarrado Bendito Dios Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Una salida como esa Una salida como esa Creo que más nunca la haré Pues todo lo que miré Me causaba una sorpresa Pero ninguna como esta La que no le había contado Antes de haber regresado Me causó provocación Me causó provocación Una jaiva en un salón Por hacerse un berrizado La jaiva estaba pintada Con muchísima finura Con maquillaje y pintura Y con las cejas sacada También le vi el feo helada Que parecía una princesa Y en el salón de belleza Se sintieron empeñados Por hacerle un berrizado Y no le hallaron cabeza En el salón de belleza En el salón de belleza